Uy, uy, los fanáticos de Harry Potter por fin pueden vivir sus historias en vivo allí, como si estuvieran en esa ciudad. Sí, porque hay uno de los parques temáticos de Orlando, inauguró un área entera dedicada al famoso niño mago. Todo un parque de Harry Potter, Gina Santi, conocedora del mundo mágico de los parques temáticos, nos trae el reportaje. ¡Lumos Maximus! ¡Lumos Maximus! Fueron las palabras claves que dieron inicio a la gran apertura del nuevo parque temático que Universal Studios inauguró en su sede de Orlando, inspirado en los libros de J.K. Rowling y que lleva por nombre el mundo mágico de Harry Potter. Creo que la gente se va a volver loca con este lugar. La construcción duró más de tres años a un costo de más de 200 millones de dólares. Fanáticos de todas partes del mundo se dieron cita para experimentar de primera mano la atracción principal, Harry Potter y la travesía prohibida. En la fiesta inaugural, el famoso compositor John Williams dirigió la orquesta filarmónica de Orlando, interpretando la banda sonora de Harry Potter, seguido por un coro de estudiantes y ranas de la escuela Hogwarts. La inauguración terminó con la aparición estelar de Daniel Radcliffe y Rupert Grint, quienes le dan vida a Harry y su inseparable amigo Ron Weasley. Ambos dieron inicio a la gran final de esta celebración única. Para Noticias 41, les informó Gina Santi.